¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. El gobierno aumentará jubilaciones por DNU en abril. Después de varias semanas de negociaciones, dudas y especulaciones políticas, el gobierno de Javier Mille decidió avanzar por la vía de un decreto de necesidad y urgencia, con la delicada modificación de la fórmula jubilatoria. La medida se evaluaba desde hace semanas, pero el presidente la postergaba porque aspiraba antes de llegar a esta instancia, lograr un consenso previo suficiente para tratarlo por ley, por fuera o dentro del proyecto Bases. Quería evitar una eventual judicialización del decreto o un posible rechazo de parte del Congreso. Pero los tiempos apremiaron y definió avanzar. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Las instancias de negociación política con los otros partidos, de cara a un eventual debate legislativo, se agotaron, dijeron fuentes oficiales, y la publicación del decreto sería inminente. Probablemente salga mañana en el boletín oficial con el formato de actualización basado en el índice de preces al consumidor. Y pese, más un porcentaje extra, que rondaría entre el 12 y el 14%. Son dos puntos por encima de la propuesta inicial de Caputo, que queda, sin embargo, por debajo del 20% que exigía la oposición. En Valcarce 50 apuraron la decisión para evitar que sobrepasara la fecha de empalme del 1 de abril. De esta manera, la aplicación de la nueva fórmula afectaría los ingresos de los jubilados a partir de ese mes. Si demoraban más la decisión, advirtieron, iba a postergarse hasta junio, lo cual haría, aún más, insostenible la situación social del sector. Pero no solo eso, recordemos el análisis que publicaba un conocido diario argentino a fines del mes de febrero, el gran temor del gobierno. Y por eso quiere que la fórmula se cambie a partir de abril, es lo que puede pasar a partir de junio. Cuando toque aumentarles a los jubilados según los incrementos salariales y de recaudación de la ANSES de enero, febrero y marzo. Todos los cálculos indican que luego de la inflación de 25,5% en diciembre, con una de 20,6% en enero, otra de 15% estimada para febrero y apenas unos puntos menos en la previsión de marzo. La combinación del índice de aumento de salarios y de la recaudación previsional puede arrojar una suba en las jubilaciones de entre 40 y 50%. Es justamente eso lo que el gobierno no quiere que suceda. Para evitar esa situación, Caputo y Milley estudian una nueva fórmula que a partir de abril aumente las jubilaciones siguiendo únicamente la evolución de la inflación. La clave del ahorro para el Estado y la pérdida económica resultante para los jubilados es que economía no quiere compensar los haberes, recuperando toda la pérdida del poder adquisitivo sufrido en el verano. El oficialismo solo ofrecerá aumentar las jubilaciones y pensiones en un 15% antes de poner en marcha la nueva fórmula. Para decirlo de otro modo, en lugar del aumento del 40 o 50% que arrojaría la fórmula vigente, el gobierno quiere dar solo un 15%. Decía el medio. Estas palabras que ya reprodujimos en su momento, hace casi 30 días, muestran en los resultados ser terriblemente precisas y ajustadas a lo que el gobierno está ofreciendo ahora. El DNU era la opción menos deseada para el Ejecutivo, que acaba de sufrir un fuerte revés con el DNU de desregulación en el Senado. Entre fuertes críticas de los otros espacios por la inconstitucionalidad de la medida. Y un decreto no solo enfrenta la posibilidad de un rechazo por parte del Congreso, sino serias chances de que se judicialice, como ocurrió con la reforma laboral y los aumentos de las prepagas. No nos dejaron otra opción. Justificaron, dudoso sobre la eventualidad de presentaciones judiciales que puedan frenar la aplicación de la medida. Contanos en los comentarios que te parece el aumento que el gobierno va a implementar por decreto. Y si el ajuste de un 15% por la pérdida de los últimos cuatro meses te parece suficiente. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.